Bueno, bueno señores Yo cuando yo digo que a Wander Franco lo están tratando como si fuera Jeffrey Epstein Es porque yo, a mi me gusta que nos sacudamos y salgamos de la burbuja El abordaje que le están dando al caso de Wander Franco Con esa menor y su mamá Es un abordaje desde la burbuja No salen a ver la realidad, no les importa Es como la iglesia de los años, principios de los 2000 Que decía, mano dura contra la delincuencia Y al otro día decía, prohibido el aborto O sea, no tienen idea de lo que dicen O sea, dan a luz 20.000 menores de los barrios cada año Y no le importa a nadie Si no hay un apellido O una persona que tenga poder o dinero alrededor No le importa, en los casos es mentira Eso es la moral ¿Cómo se llama la moral? El soncillo Sí, pero había una moral ¿Cómo se llama? La tipa que limpiaba el sartén Y entonces después María Gargajo Los escrúpulos de María Gargajo Son unos hipócritas No les importa la realidad de los barrios Si no hay una persona de poder involucrada En una ecuación con una menor No les importa eso Estamos hablando de más de 20.000 que paren Y las que se embarazan y no paren Y las que se quedan Teniendo actividad sexual sin embarazarse Y las que se prostituyen Toda esa vaina No les importa Pero Bueno, allá ellos con su vaina Miren, señores El tema de El tema de la propuesta del gobierno De Subsidiar Medicamentos para la hipertensión y la diabetes Bueno Miren Yo Comparo cada vez que tengo la oportunidad El modelo de salud con el modelo de seguridad O sea Eso es legitimar La La alimentación chatarra El gobierno no puede hacer eso El gobierno lo tiene que hacer Con la cabeza para abajo Y con vergüenza Yo fui una vez Al Al parlamento Alemán En el 2012 Por ahí Y entonces Fui al parlamento alemán Y nos explicaron Que El escudo alemán Había recibido algunos cambios Porque Alemania Sentía vergüenza Por el comportamiento alemán Durante la segunda guerra mondial Y el El pico del águila La habían Inclinado hacia abajo En Forma de De pedirle disculpas al mundo Bueno Cuando el gobierno Toma la decisión De subsidiar Los medicamentos Para la hipertensión Y para la diabetes tipo 2 El gobierno El gobierno está admitiendo Que perdió Que perdió La guerra Con la salud Con la salud preventiva Y ahora Hay que salir A curar un paquete De enfermos De adictos A la alimentación En chatarra Porque es un tema De adicción Y a la gente Le molesta Cuando le dicen Tú eres adicto Al azúcar Tú eres adicto Al azúcar Y tú eres adicto A los carbohidratos Y eso es lo que ocurre Aquí tenemos Una epidemia de salud Y no lo queremos admitir Y lo que vamos a hacer ahora Es repartirle droga A todo el que ya está jodido Y eso para mí No está bien Porque de alguna manera Estimula el consumo De toda esa basura Que consumimos A diario Que consumen nuestros niños Sobre todo Y para yo partir De un punto objetivo Porque tengo mucho tiempo Estudiando Y dedicándole tiempo a esto Yo quiero citar Un estudio De la periodista Tania Molina Que me gustaría En algún momento Entrevistarla Porque le pone mucho caso A estos temas Dice ella Este estudio Ya lo publicó El 1 de marzo En el diario libre De el 2023 Tiene menos de un año Dice aquí ella Obesidad La otra epidemia En República Dominicana El peso De un país Mal alimentado Cifras del Ministerio De Salud Pública Indican atención A la sociedad Al gobierno dominicano Y atención A la iglesia Porque quiero terminar Con ustedes El peso De un país Mal alimentado Cifras del Ministerio De Salud Pública Indican que el 70% De la población Dominicana Tiene sobrepeso Y que el 33.6% Ya vive Con obesidad Esto es una epidemia Peor Que el COVID Que la pandemia Del COVID Porque esto Te va a generar Enfermedades crónicas Autoinmunes Que después De los 40 50 años Te vas a acompañar Toda tu vida Esto es una locura Esto estamos hablando De marzo Del año pasado Dice aquí ella Tania Molina La balanza Se resiente Año tras año El peso De una vida Sedentaria Y una alimentación Inadecuada Por carencia de alimento Por alto consumo De los menos aptos Hacen que la población Dominicana Sea cada vez Más gorda En menos de 15 años El país pasó De un 25% De su gente En sobrepeso A más de un 70% Lo que yo estoy diciendo Señores Que donde quiera Que haya un grupo De 10 personas Hay 7 en sobrepeso Lo repito Donde quiera Que haya un grupo De 10 personas Según este estudio De Tania Molina Hay 7 en sobrepeso Y sabe lo que significa Sobrepeso Pre obesidad Por alto consumo De azúcar Y de carbohidratos Punto Saquen la grasa De ahí que no tiene que ver La grasa noble Porque la grasa De los aceites Vegetales refinados Es un veneno Son 4 venenos El azúcar refinada Los aceites refinados Las harinas refinadas Las harinas refinadas Son súper tóxicas Súper tóxicas Y los alimentos Ultraprocesados Son 4 venenos Entonces Yo no me opongo A que el gobierno No haga esto Porque ya hay un problema Lo digo aquí Mira tu entorno Mira tu entorno Y donde quiera Que hay 10 personas Tiene que haber 7 en sobrepeso No es que diga Eso es lo que dice Este estudio Que yo estoy citando aquí Para que A ver si la gente Me puede entender Porque lo peor del mundo Es atacar una adicción Porque el adicto Nunca quiere admitir Que está enfermo Incluso te agreden Te saltan con violencia Y con un paquete De disparate Porque no quieren admitir eso Porque no solamente Es la Cortar la adicción Es tener la disciplina Para no volver a caer Es tener la disciplina Para dejar de lado Todo lo que te gusta Pero que te está matando Al mismo tiempo Te encanta Porque es bueno Para tus pupilas gustativas Porque tenemos Un maldito sistema Dentro de nosotros Que se llama Endocannabinoide Que nos encanta Lo que libera dopamina Y nos encanta Lo dulce Y entonces Al mismo tiempo Eso nos está matando Y lo que yo digo Es que No me opongo Totalmente a esto Pero Paralelamente a esto El gobierno Tiene que buscar La forma de que La población Baje esos niveles De consumo De comida basura Y todo está rodeado De comida basura Alrededor Entonces Se parece El modelo educativo Al modelo sanitario Al modelo sanitario Al modelo de seguridad Claro Porque todo el esfuerzo Va hacia la policía Para perseguir el delito No hay un peso Dirigido a prevenir El delito Entonces Aquí los recursos Están yendo ¿A dónde? A subsidiar las drogas A subsidiar las medicinas No hay un peso Dirigido a prevenir Enfermedades ¿Cuántos hospitales De prevención De salud Hay en el red Que me digan uno Ninguno Entonces No hay un ánimo Para prevenir la salud Es verdad Que eso no se ve Si es verdad Que la prevención No se ve Pero la clase media La sabe aprovechar Porque la clase media Dominicana Está invirtiendo Miles de millones De pesos En pagarle Consultas A nutricionistas Y planes de nutrición Y coaching de salud Está invirtiendo Muchísimo dinero En eso Entonces El gobierno Debería tomar en cuenta Esas cosas Que yo tengo en la mano Ahora mismo Aquí Que ando con eso Permanentemente Donde quiera que voy Yo tengo un paquete De tabletas de stevia En mi mano Porque yo También soy adicto Al dulce Todos los humanos Lo somos Nosotros tenemos Una capacidad De azúcar En sangre De acumular azúcar En sangre De Nosotros tenemos Entre 4 a 6 litros De sangre Y la capacidad De nosotros De meter azúcar En la sangre Es de 4 gramos Es 4 gramos Que tenemos que meter La azúcar En sangre Lo que necesita Lo que aguanta Nuestro Sistema sanguíneo Son 4 gramos De azúcar ¿Saben cuál es la media En República Dominicana? La media en República Dominicana Está por encima De 50 gramos al día Entre 50 y 70 gramos al día Dividan 70 Entre 4 A ver qué da Para que la gente Tenga una idea clara De De lo que estamos hablando 17 veces Nosotros tenemos Un consumo de azúcar 17 veces mayor ¿De dónde yo saco el dato De los 70? Por la cantidad de azúcar Que se consume aquí La que se produce Y la que se importa Para el mercado local Ahí está el dato Entonces ¿Qué tenemos que apostar? Está bien Vamos a curar Los que ya están enfermos Pero vamos a apostar A un programa preventivo Para que la gente No se enferme más Y hay que decirle A la gente Qué cosas le hacen daño Pero hay que promoverlo Como promovíamos el COVID Que decíamos El COVID te va a matar El azúcar te va a matar El azúcar es la que te va a generar La hipertensión El azúcar es la que te va a generar La diabetes Que diabetes tipo 2 Esa es la que tú consumes Por tu comportamiento La diabetes tipo 1 Fue la que heredaste Por el comportamiento Chatarra de tus padres Y la diabetes tipo 3 Es la que te va a provocar Alzheimer Así que hay que hablarle A la gente Es el diagnóstico Entonces dije que quería terminar Con la iglesia ¿Por qué? Antes de terminar con la iglesia Porque yo uso Esta pastilla de stevia Uso esta pastilla de stevia Porque me permiten Me permiten trabajar Mi adicción al dulce Nadie puede vivir sin el azúcar El azúcar es parte fundamental De nuestra configuración animal El problema es que Como es tan buena Comemos demasiado Y aquí la República Dominicana Tiene un instituto nacional Del azúcar Cuando yo estoy diciendo aquí Por estos micrófonos Nacionales e internacionales Que el azúcar Es el principal problema De salud Del pueblo dominicano Y como tú tienes Un instituto nacional Del azúcar ¿Para qué? Coño Cierre esa vaina Y crea un instituto nacional De la stevia O crea un instituto nacional De la salud preventiva Y coge los mismos recursos humanos Porque el problema No es con los empleados Es que el modelo No sirve Aquí no debería haber Un instituto nacional Del azúcar Cuando el azúcar Es el principal causante De la enfermedad De la hipertensión Y de la diabetes Cierren eso Y cámbienle el nombre Y cámbienle la visión Y la misión ¿Y por qué quería terminar Con la iglesia? Miren Quiero hacer un llamado Personal Al padre Manuel Ruiz Que es una persona Con la que he discutido Pero que me cae Súper bien Y que es un tipo chévere Y que tiene flexibilidad Para entender estas ideas Miren Ayer La iglesia daba Un comunicado Diciendo Que la cirugía de cadera Que A la cual van a someter Al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez Fue propuesta Para la semana próxima Ok Miren Nosotros tenemos Una esperanza de vida En República Dominicana Por encima De los 70 años El cardenal Nació en el 1936 37 Debe tener 86 87 años de edad Ok Pero que pasa Que cuando yo empecé Mi carrera En los medios De comunicación Masivo El cardenal Fue sometido A una operación Masiva De Cateterismo Una operación Masiva Le pusieron Tres Y eso fue En el 2007 En el 2007 Verdad Ok Para él Entaponarse Esas arterias Debió Atención Manuel Ruiz Y ahora viene El problema De la motricidad No puede caminar El pobrecito Entonces Que haces Tu con una esperanza De vida De 70 71 72 73 años Cuando a los 45 A los 50 años Ya tu te estas rastrando Una cosa es la esperanza De vida Y otra cosa es la calidad De vida Apostarle al modelo Del azúcar Y los carbohidratos Y los aceites vegetales Es apostar A que todos Terminemos Con las condiciones Del cardenal Hipertensión Diabetes Alzheimer Y problema De motricidad Todas esas son Enfermedades crónicas Autoinmunes Entonces la iglesia Atención Manuel Ruiz La iglesia Tiene que intervenir En que cambiemos El modelo De alimentación Porque en la medida Que sigamos creciendo Económicamente Vamos a tener Más acceso A toda esta basura Que nos esta enfermando Cambio y fuera